¿Cómo describirías a los mexicanos? Son muy caballerosos, son fiesteros, les gustan las fiestas. Nos metimos hasta la cocina, y acá en la cocina hay otro ambiente, vean ustedes. O sea, si allá hay una fiesta, aquí hay otra. Me encanta, me encanta. He sido Bucaramanga, Santander. ¡Muché! Aquí presente tienen ustedes dos Santanderianas de la vida. Tratamos de que en cada espacio haya algo de lo que es nuestra cultura. La artesanía, las cosas hechas por los artesanos mexicanos, es algo digno de mostrar al mundo. Estamos celebrando acá en Corteano. ¡Eso me encanta! ¡Eso me encanta! ¡Eso me encanta! Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Alexa López, bienvenidos a mi canal. Y les cuento que a pesar de que el día de hoy está un poco lluvioso, como ustedes pueden ver, pues nosotros nos hacemos a la actitud. Ustedes no se preocupen, aquí estamos en un restaurante muy bonito, muy famoso. Se llama La Fortaleza. Y es que les cuento que yo personalmente he tenido la oportunidad de ir a comer allí con mi familia. Es un restaurante mexicano, tiene un montonón de cosas relacionadas con la cultura, pero el día de hoy corrí con suerte. Y es que me van a dejar entrar a chismosear de todo un poco, a ver con quién podemos hablar, a ver si hasta nos dejan meter a la cocina. Uno nunca sabe. Entonces, miren ustedes, vamos a ver cómo nos va en esta experiencia. Y nada, pues ahí les estaré dejando saber, a ver qué personas de todo lado vienen por acá. ¡Hola! Hola Cris, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, estoy aquí dando mi introducción. Cris, aquí, un fotógrafo que nos conocimos en la farra. En la fiesta, en literalmente fiesta. Bueno, hagámosla entonces. Esta es la primera vez que estoy acá y ya no he ni entrado y ya estoy súper asombrada. Miren esto, miren esto. Esto está grandísimo. Esto está espectacular. Yo aquí tengo mi cara de ¡guau! Está muy bonito. De verdad que los otros que yo había visto eran bonitos, pero este definitivamente está a otro nivel. Miren ustedes, ¡ay, miren el chavo del ocho! El chapulín colorado. ¡Muy lindo! Aquí la representación de los grandes artistas, obviamente. Joan Sebastián, Juan Gabriel, Marcontón y Solís. ¡Ay, miren esta caprina tan espectacular! ¡Mirenla, es grandísima! Y me encantan los letreritos que tienen por todo el lado. Siempre hay letreritos así por todo el restaurante. Son muy chistosos. ¡Y esto está grandote! Bueno, y aquí ya empezamos con la entrevista. Estoy con una de las personas que trabajan acá en mi ambiente colombiana porque vamos a empezar a ver qué tantos colombianos trabajan por este lado. Y aquí estoy con Vanessa. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Mucho gusto? Vanessa me estaba contando que también es Rola, también en Bogotá. Así es, de la capital, de la capital acá haciendo presencia. ¿Cuántos años llevas acá en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos llevo tres años, pero llevo viniendo mucho tiempo, pero viviendo ya radicada hace tres años. ¿Qué tal? Encantada. Para mí este país es un país maravilloso, es un país que me ha brindado muchas oportunidades. Es un país al cual le estoy muy agradecida. Obviamente siempre llevo a Colombia en mi corazón, pero muy agradecida con todas las oportunidades que me ha dado este bello país. Se entiende perfectamente. Bueno, aquí trabajando en la capitaleta, ¿cuántos años llevas? Aparte, como les estaba contando, hay muchos colombianos. Entonces, ¿qué tal es el ambiente acá? Bueno, el ambiente, la verdad, el ambiente laboral es muy, muy chévere. Siento que es muy familiar. Es un restaurante mexicano, pero la mayoría de las personas que trabajamos somos colombianas. Y siento que eso influye mucho en que tú sientas como un pedacito de tu casa cerca. Entonces hace que el ambiente laboral sea muy chill, muy tranquilo, muy familiar. Yo creo que esa es la palabra familiar. ¿Qué porcentaje de colombianos hay colombianos? Ok, yo creo que del 100%, yo creo que un 92%, 95% somos colombianos. ¿Tal cual, tal cual, tal cual? ¿Quieres enviar un saludo a mis amigos? Sí, claro que sí. Yo creo que a toda mi familia y mis amigos que están en Colombia, un saludo. Y que, bueno, espero puedan venir o puedan ir o como sea, pero siempre hacen el corazón. Ah, bueno, gracias. Gracias. Y yo ya me le metí acá, literalmente, al bartender. A mí me dieron permiso y me dije, yo me le voy a meter. Y le dije, no, él aquí anda haciendo sus bebidas. A mí me haces bebidas. Y yo le dije, ¿quién no está bien? ¿Se toma una cerveza? Sí, sí. Y le estaba aquí yo saludando. Literalmente, yo solamente le saludo y ya me di cuenta, le dije, ser repadita, tiene el acento, pero, como decimos nosotros, es la depo pegada. Entonces, vamos aquí a chismotearle. Él me dice, ya hace hace 15 años acá, pero yo le sigo escuchando al paisa. Aquí no le vamos a meter por el ladito, porque él está cojado. Y esto es lo que te estoy dedicando a él. No hay problema. Ay, mira, esto es un minuto aquí, ¿viste? Ay, qué bonito, sí, ya. ¿Tienes estas margaritas estallando acá? Vienes de acá los trambios al sol. ¿Y cuánto tiempo llevas acá de Bartente? Aquí en este restaurante, tres meses. Ay, pero vamos allá. Antes, todo lo que llevo en este país, años y medio. ¿Has sido Bartente hasta de tiempo? Sí, antes con noches de Colombia. Ah, claro, el famoso noches de Colombia. Dos a lo que es. Oye, muy chistoso, sé que aquí hay muchos colombianos, pero son mexicanos. 90% somos colombianos, pero el restaurante es mexicano, total. ¿Y qué tal el ambiente? Bueno, muy bueno, muy parchado, se trabaja súper rico, diferente. ¿Qué opinas de los mexicanos? De la cultura mexicana. ¿Cómo los describirías? Tranquilos. Sí, tranquilos. ¿Son bien tranquilos, trabajadores? Sí, mucho, demasiado. Aquí está un próximo experto, cosa que un día yo voy a comer, que nos enseñe a hacer algo. Claro que sí. A mí me encantan las margaritas, muy bien, pero me gustaría aprender algo más chévere. Puedes ver el cual lo quieras, cordialmente en el caja. Y acá me encuentro con una familia, vamos a preguntarles, ¿qué opinan del restaurante? Olivia, no está en el margarita. Bueno, ustedes, ¿qué opinan del restaurante? La cultura y la cultura en general. ¿Más chévereiro? Sí. Olivia. Olivia. Todo, todo. Ay, qué lindo que te dice. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mi respeto es para ustedes, porque hace un calor, que yo ya estoy, es verdad, no me imagino verano, me imagino, pues de verdad que todo es muy rico, muchas gracias a ustedes que son los responsables de la comidita, gracias, y por aquí, bien, uy, llegamos a lo peligroso, a lo peligroso, a lo que todo el mundo le tiene miedo, las que hiciste, que madre, las que hiciste cariñense, porque ahí si, mire, esas papas se ven más buenas que mi querido, me voy a abrir la papa, no, me imagino, ¿Tú de qué papel? El me dice, agárrela, no, ahorita, ahorita, ¿de qué papel he hecho? De Guerrero, México, de Guerrero también, oh, pero a chequear la cocina de Guerrero, oye, uy, ¿te has quemado así con esto? No se te has quemado, nunca se ha quemado, nunca se ha quemado este hombre, soy experto, me diga, sigo a tu favor, ay, mire, tan pobre esto, es que una tortita, es que una tortita, la corteas en esa forma y la frita, ay, gracias, muchas, es verdad, ustedes son todos, o sea, todo el disfrute de la gente, allá es gracias a ustedes, Y tú por acá, tú también hambre, no, los hijos, wow, está fabuloso, ¿de qué parte eres? De México, de Guerrero, ah, no, aquí ya todos son de Guerrero, jajaja, o sea, que un saludo para todos los de Guerrero, Ah, bueno, miren el boleo acá está duro, se pone más duro aquí el trabajo, el boleo, miren, ¿Cuántos hay? Y miren, aún aquí llegan 8, 8 en la cocina, si vean ustedes. Todo el mundo aquí trabajoso, trabajoso, por este lado están los que, pero que están los que, como que los que pican, ¿cierto? Los que pican acá. Oh, los heatwaters. Oh, aquí están los que en la Habana y en los... ¿Allá hay más? Ah, bueno, pues yo. Ah, pero aquí pasamos a otra música. ¡Uy! ¡Uy! Este trabajo es duro. ¿De qué parte son? ¡Guau! Aquí tienen la música buena. Otro ambiente. ¡Gracias! Mi respeto es para toda esta gente de la cocina. Mi respeto es para todos ustedes. Ustedes son... Ustedes son grandes. Ustedes son... ¡Uy! Miren estas ollas acá ir viendo. Miren ustedes. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Acá tienen otra música. Aquí es otro... O sea, yo paso acá a la zona de la cocina y hay un ambiente diferente. ¡Me encanta! ¿De qué parte eres? Miren... ¡Todo aquí son de guerreros! ¡Todo bien aquí en la cocina! ¡Todo bien movido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Están bien movido! Mucho trabajo, mucho trabajo, miren ustedes por acá. Oigan, me gusta la música. Yo sé que hay una parte que se llama Santander, en Colombia. Solo escuchamos esta música, se lo juro. O sea, a veces no me creen, pero solo escuchamos esta música. Entonces yo ya me la sé toda, me la conozco a la confección. ¿Qué tal está en la gente el día de hoy? ¿Está? No, no, no. ¿Normal? Sí. ¿Para ti es normal? ¿Y tú las puedes ir zurrándolas? No. Trabajo. ¿Tú también eres de jefero? Sí. Ah, ya ni pregunto. Ya ni digo de qué parte de México, todos son de jefero. Gracias. Que estés bien. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Qué andas haciendo por acá? ¿Armando los burritos? No, son chimichangas. Oh, chicas que son fritas. ¿Chimichangas? Sí. Miren, estos son un arte. ¿Cuánto se arma? ¿En una noche? En una noche son un 70. Ah, claro. Sí. ¿Esto también es de México, Ferrero? No. Yo ya ni les pregunto porque todos son de México. No, yo estoy del estado de Veracruz. No, yo soy el manager de la cocina. Oh, él está aquí. Este es el que pone los dedos. O es que también se desorden a ese barrio. A veces. A veces, pero a veces se relaja. Toca, toca, para que trabajen relajados. Bueno, pues mi crédito, de verdad. Mi crédito, mi respeto es para todos ustedes. Yo, de la cocina. Estaba por allá pasando y digo, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? No, yo estoy trabajando ya muchos años aquí. Yo estoy trabajando en Garvey y ahí me pasaron Paraclix, que me tocó abrir. Y ahorita me tocó abrir el cartel y me tocó abrir ahora en Loday. Oh, sí. ¿Qué tal el ambiente de trabajar en la asesina? ¿Difícil, verdad? Difícil, ¿sabes? Que hay que es difícil. ¿Que trabajes fácil? No, 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 no. Ya tengo un año aquí trabajando con ellos, con todos mis compañeros. A mí es que... Pero si ya llevas trabajando ahorita también es porque pues bien, o sea, el ambiente dentro de todo tranquilo en comparación con otras cocinas, ¿no? Sí, eso sí. Sí, porque yo sé que en otra cocina hay fray, hay de todo. Ah, hay drama. Sí, pero aquí no, ahora es que a ellos todos están tranquilos. No, hasta el fondo les permito tomar, ¿me entiendes? A ellos no les permito tomar. ¿Todo no les permite tomar? Ay, ¿te escuchó, jefe? No. No, le he permito tomar. ¿Jefe, te escuchó? A veces, a veces ellos... Es muy cómodo. Sí. A veces que yo les digo, tomen, pero, o sea, los que van a descansar mañana o pasajos... Sí, sí, porque si no nos llegan, ¿cierto? ¿Qué es el problema? Sí, ese es el problema. Ah, bueno, pues aprovecho y mando un saludo y diga a alguien de la familia allá en México. Allá, pues, ¿qué van a caber? ¿Todo es para acá o allá viene allá? No, está mi mamá, mi hermana y todo. Allá en Villa Juanita, Veracruz. Saludos a todos allá. Pero no me conocen allá. Es el problema. Yo vine a buscar aquí, yo tengo 30 años de estar aquí. Se van a cantar aquí, el precio de participación fue muy bien. Ah, no importa. Ahí ya la saludé. Ay, bueno, gracias, siga trabajoso. No le quiso más tiempo. Que estén bien. Está bien, cuídese. Gracias. No, ustedes, gracias a ustedes. Ah, miren, aquí está la puerta, vean. Entran la mercancía. Ya entendí. Bueno, ya nos... Gracias, que estén bien. Acabé vienen a hacer un saludo de cumpleaños. Bueno, muchas cosas, pero siento que hay cumpleaños. Sí, especialmente. Yo estoy impresionada de la cantidad de arte que hay por la... Miren esta otra. Miren esta esquinita. Acá puede tomarse una foto espectacular. Ay, no. Esto está muy bonito. Hasta los baños son bonitos. Hasta los baños. Miren. Miren esto. Sin miedo al éxito, papi. Me encanta, me encanta. Está muy lindo, de verdad. Oh, todos los luchadores típicos, obviamente. Estamos con Mariana. Vamos a preguntarle. Bueno, Mariana, cuéntanos cuánto tiempo tengo acá. Llevo alrededor de nueve meses. ¿Cuánto tiempo tengo acá en la parte de la gente? ¿Cuánto tiempo tengo acá en la parte de la gente? A mí me gusta mucho. Me gusta mucho el ambiente porque los compañeros de trabajo somos como una familia. Los jefes son muy amplios. O sea, en un momento de ayudarnos, de instruirnos. Son, la verdad, muy buenas gentes. Y la gente la viene a pasar muy rico. O sea, es un ambiente muy chévere para compartir. Ah, que me estabas contando que eres de Colombia. ¿De qué paro? Sí, de Bucaramanga. Escuchen. Bien, aquí presente, tienen ustedes dos santandereianas de la vida. Chalfalante. Esa es de racas. ¿Bravas? ¿Somos bravas o no somos bravas? Lo principal. Yo creo que es más la fama que lo que en realidad tenemos. La verdad es que depende. Depende de que se lo merezcan. Sí, es verdad. Que si toque que se lo merezcan. Y es que la gente no se aguanta una de la santandereiana. Sí, sí. No pueden ni saludar porque ya piensa que uno lo está rebañando. Es que exponen los sientes como muy fuerte y ellos sienten que de pronto uno... No es fuerte, es imponente. Es imponente. Es imponente. Pero es que tiene que imponer. Cuando no llegan, se den cuenta y se den cuenta. Claramente. La verdad es que el creador y el artista de todas estas piezas... Talento. Talento. Muy bonito, muy bonito, la verdad. Muy chévere. Miren, inclusive, es que hasta el techo. O sea, para cualquier rincón que ustedes vean aquí, van a encontrar arte. Obviamente arte relacionada con México. Mucho color, lo cual me encanta. Está muy bonito. Y está como dividido en salitas, entonces uno inclusive podría tener como una reunión familiar, por así decirlo. Grande. Y aún así tener como su espacio. Mucho, de verdad. A ver. A todos se acostumbra uno menos a no comer. Totalmente de acuerdo. No le jale la cuerda al tronco, si no sabe bailarlo. Nunca lo había escuchado, pero sí lo entendí. A falta de amor, otra cerveza, por favor. Con amor o sin amor, otra cerveza, por favor, para mí. Para una rata como tú, un veneno como yo. La competencia es buena, pero nosotros somos más chingones. No tenemos wifi, pero hay cerveza que hace la comunicación más fácil. Totalmente de acuerdo. Muy cierto. Muy cierto. Vamos a ver en su calle, todo lo que hay. Ay, miren qué bonito esto. Yo quiero unos así. Chévere. Esto es como una casa de muñecas, pero con esculturas, pero no sé. Ves que el niño es peorro y le das frígoles. Te dio su último taco y todavía pregunto si te ama. Es tu amor verdadero. Quisiera ser mariachi para tocarte la cucaracha. Ay, miren. Hay muchos dichos así, muy creativos. ¿Quién creó todos esos dichos? ¿De dónde sacan todo esto? Me encanta, me río. Me río mucho leyéndolo. Un, dos, tres. ¡Felicidades! ¡Jare! ¡Hola! Otra colombiana, ¿de qué parte? Claro que sí, de Bogotá. Bogotá, Rolas, Rolas. ¡Rolas! ¡Rolísimas! Rolas al poder. Claro que sí. Y bueno, Karin me estaba contando que ella está casada con un mexicano, así que yo dije, bueno, cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia del contraste de la cultura mexicana y colombiana? ¿Qué opinas de los mexicanos en general? Muy loco. ¿Y cómo ha sido también trabajar? Pues acá hay algunos mexicanos más colombianos, pero en general, ¿cómo ha sido el contraste de la cultura? Es relativo, porque igual acá trabajamos casi todos los service de afuera, somos colombianos, pero digamos la cocina es mexicana, entonces como que igual voy a interactuar con mucha gente mexicana. Y en general es lo mismo como que me pasa con mi pareja, ¿sabes? Como que igual, obviamente hay un choque cultural, digamos, no más con el dialecto, por decirlo así. Hay palabras como, no sé, digamos, el ahora para nosotros es ahora de ahora, después, para ellos el ahora ya. Entonces, si hay palabras y cosas con esto, ahora el tema de la comida. Obviamente hay muchos condimentos que nosotros los colombianos no estamos acostumbrados a comer. Es picante. Es picante. Todo lo que sea, el tajino, esas cosas, digamos, hay muchos colombianos que les vamos acostumbrados. Entonces, sí, sí, tiende a ser un poco como, pues, confuso, pero pues es solución. Ahí vale el cherry. Sí, sí, obviamente, la unión de cultura. ¿Cómo describirías a los mexicanos? Son muy caballerosos, son fiesteros, les gustan fiestas. Con los que yo me he encontrado, son fiestas, vamos a morir. Pero somos más fiesteros nosotros. Ah, no, pero es que, a ver, los colombianos... Si nos estamos a otro nivel, si nos estamos a otro nivel. Ellos nos dan como acá. Somos muy, muy marrumperos. Sí, total. Pero ellos también le hacen el desmadre. Sí, también le gusta el desmadre, porque les gusta beber y emborracharse hasta caer muertos. A nosotros nos gusta más que todo es como bailar, la pachanga, los amigos. Pero yo les gusta estar del desmadre. Darle duro, duro al alcohol. Al chupe, al chupe. Pero en general, ¿todo bien? Sí, todo muy bien, todo muy bien. Ah, bueno. ¿Algo más que quieras decir? Un saludito de pronto a alguien en Colombia o no sé, algo más que quieras. Un saludito para todas, sí, para mi familia que está en Colombia, que los extraño, que los amos. ¿La mayoría de ellos están acá? Sí, la mayoría de mi familia está en Colombia. Mis papás, mi hermana que está en Nueva Zelanda y que me extraño mucho. Ay, qué chévere. Bueno, gracias. Vale, sí, a ti. Me llamo Wainty. ¿Estoy de Honduras? Honduras. Tati, sobre mi ciudad, la mitad, puertorriqueña. Este es Honduras. Honduras. Alas, Honduras. Oh, miren ustedes. Honduras, Honduras. Nosotros les dimos con un estilo europeo. Con un estilo europeo. Ya ahí nos estábamos imaginando a personas decirles, ¿cómo estás? No, algo así, no sé. Pero es que les sigo mucho, ¿sabes? No, 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 no. Bueno, ¿tenemos que una vez que vienen acá? Yo sé. ¿Ah, sí? La segunda vez. La mañana y hoy. Ah, yo me siento feliz. Ya tengo que volver. Tengo que traer a las mulletas para cada vez. Y que les ha parecido, ¿por qué? Qué chévere. Una persona que viene por primera vez y siempre se queda con el país. Para hacer el pelo y todo el momento, todo el aspecto como el estilo. Sí, ¿verdad? Cuando me quieres. ¿Cómo está la bebida? Acá veo que hay una buena bebida. ¿Qué tal está? Es lo más importante. Si la bebida está buena, el resto va a ver con la comida. El marco está muy bonito. ¡Qué chévere! ¿Y venían por alguna ocasión en España? ¿Están celebrando algo? Estamos celebrando acá en Cortea. ¡Esa me encanta! Esa es la mejor razón para decir, miren, ustedes presentaron a mis tenientes en la casa. ¡Ay, miren! Allá dice, por gracia, pero buena muchacha. Ya lo saben. Pórtense mal para que la paciente. Gracias. Gracias. Chao. Ya casé con estas dos hermosas mujeres. Ellas son las que llevan la parada, como decimos. Aquí tenemos a estas dos managers encargadas, bueno, de los meseros, de los bartenders. Así que, bueno, por aquí les vamos a saludar. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana. Soy la manager general. Ya tengo seis años. Hola, mi nombre es Melinda. Tengo dos años trabajando con la familia de Salé, pero soy la manager de la patria de la cara. O se ven en el mercado. Mexicana. ¿Cómo se ven en el mercado? ¿Cómo se ven en el mercado? ¿Qué? ¿25 grados. Oh, qué chévere. ¿Qué chévere. ¿Qué chévere. Bueno, ahora sí cuéntame, ¿cómo se ven en Gabriel? ¿Cómo se ven en el mercado? ¿Qué chévere? ¿Cómo se ven en el mercado? ¿Cómo se ven en el mercado? ¿Cómo se ven en el mercado? Yo creo que es con la misma vibra del mercado, de los niños, de los días. Sí, sí. Sí. Pero... Sí. Entonces, ya volví a ser en el mercado. Nosotros somos una familia. El tema de la conferencia es que todos trabajamos con la máquina, un trabajo duro. Aquí hacemos desde que están en Iguacho, que se sienten acá, o mejor, han pensado que no, que se sienten bien. El trabajo es de todos, y somos como militas, nosotros que siempre nos llevamos a cabo, todos lo hacemos mejor en el concepto de que tenemos también, y los siguientes que se nos transmiten, cuando llegan, porque la energía que se tramite desde la cocina hasta el final, o sea, yo creo que es la misma energía que se lleva en los clientes. Y vean ustedes qué interesante, este generador por mujeres, mujeres al poder, me encanta, yo me encanta. Un saludo a todo el público y a todos los clientes de la portaleza, muchos clientes fieles que nos siguen a través de los años, un saludo en general a todos los que vienen estudiando. La gracia es como si no quieres ir a tu mano. Sí, claro que sí, pues, en este caso de que les agradezco a nuestros clientes, porque por ellos estamos aquí donde estamos, donde llevamos, 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 llevamos a la palestra, y que van a venir mucho más. Le agradecemos su fidelidad a la confianza que están teniendo nosotros como los restaurantes, que nos hace crecer más profesionalmente, y con un saludo también para mi familia que también nos da. Y muchas gracias por todo. ¿Qué tan difíciles tienen las empresas? Difícil. Difícil a través de los años. En un punto donde siempre eran otros actores diferentes que tenía la mujer ha sido difícil. Yo creo que parte de nuestro trabajo, lo comentamos, pues, esa parte del manejo es difícil. Si manejar clientes es difícil, a nivel empleado es peor. Sí, es súper difícil, porque nunca se tiene contento a todo el mundo. O sea, siempre tratas de tener una puesta con dinero, pero es un crecimiento constante. Todos los días aprendemos algo nuevo, siempre hay unas personas que aprenden algo nuevo de cada persona, y te llenan también con tu tiempo que nos aprenden profesionalmente, y a nivel personal también. Tenemos una experiencia en todos los sentidos. Muchas gracias por tu tiempo. Sigan haciendo. Gracias también. Gracias. Y ya que estamos en un restaurante, no puedo perder la oportunidad de comer mi alguito. Ya me entendí en estas cosas. Están ricas tan espectaculares. Están estando. ¡Gracias por ver! 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 Y bueno, cuéntame cómo empezó todo este tema del emprendimiento de los restaurantes. Pues mira, esto yo trabajaba en Puebla, ya tengo un poquito enrodillado en esto de los restaurantes, porque yo soy de Puebla, pero antes de venir a este país, yo viví en Cancún y trabajé seis años en Hard Rock, que pues en ese momento era la franquicia más importante de restaurantes, era muy, muy popular. Yo trabajé seis años ahí y me gustó mucho lo de los restaurantes. Entonces cuando emigré a Estados Unidos, porque mi familia estaba aquí, tuvimos la idea de hacer algo nosotros. Pues ustedes empezaron de cero. Exacto. Ustedes son la primera generación que empezó con esto. Claro. Porque a veces son heredados de la familia muchos años. Claro. Claro, hace 21 años, entre mis dos hermanas y yo empezamos un restaurantito que todavía existe en la ciudad de Pasey, que se llama también La Fortaleza y empezamos con unos sándwiches mexicanos que se llaman Semitas. Muy ricos, te lo recomiendo. Claro que sí, voy a irme a probar uno también. Claro. Yo conozco algunas fortalezas, no todos, es que no lo había visto y cuando llegué dije, esto es otro nivel, esto es otro nivel. Y tuve la oportunidad de entrevistar a algunas personas y me dicen, es que definitivamente la decoración es de otro nivel. O sea, el arte y el ambiente, desde que uno llega dice, o sea, esto aquí se respira, se siente México. Y qué chévere va a ser para ti poder traer tu país representado de esta manera. Claro. Con este gran emprendimiento. Sí, yo creo que es una de las cosas básicas que habla de la fortaleza, de la marca Fortaleza, es eso. Que aparte de una buena comida, unos buenos tragos, la gente se siente atraída por las paredes, porque tratamos de que en cada espacio haya algo de lo que es nuestra cultura. Realmente, no sé si hayas tenido la oportunidad de visitar México, pero la artesanía, las cosas hechas por los artesanos mexicanos, es algo digno de mostrar al mundo y eso es una de las cosas que me encanta hacer y que es algo muy representativo, vuelvo a repetir, de la marca Fortaleza. ¿Te enteraste de la exposición que hubo de Lebrijes en New York City? Sí, claro. Yo fui, yo fui. ¿Ah, lo viste? Sí. Sí, yo fui a hacer un videíto y ahí es cuando uno escuchaba a muchos mexicanos decir, wow, estoy orgulloso de que el arte y de que mi cultura, porque es la cultura y es el país completo, de decir, miren, tal vez esta vez no nos están escuchando por la fama negativa que a veces la gente hace sin sentido. Claro. Porque sí, uno dice que, bueno, no todo el mundo es bueno y no todo el mundo es perfecto. Claro. Pasa en todas las culturas, pero yo creo que la mayoría de gente que estamos en este país venimos primero a buscar una oportunidad e indiscutiblemente ustedes los mexicanos van a trabajar. Sí. Pero ustedes son muy, muy trabajadores. O sea, es, yo creo que ya se pasan a un nivel que una dice, pero bueno, tengan vida, tengan vida porque es mucho. Entonces, ¿esto es un negocio familiar? Es decir, ¿hay muchas personas de tu familia? No, empezamos, empezamos como un negocio familiar y después nos separamos y de hecho mis hermanas todavía tienen un restaurante en paseo en el que empezamos, pero después nos independizamos y después yo seguí peleándole duro y ahora tengo míos, cuatro restaurantes y estoy por abrir el quinto en febrero. ¿Nos puede, por favor, decir el secreto a las personas mortales? ¿Qué hace uno? Porque uno dice, no, uno se considera trabajador, uno dice, no, yo soy trabajador, yo salgo a trabajar a buscarme los papitos todos los días. Pero no cualquiera dice, yo abrí de cero casi cinco restaurantes que van a tener. Cuéntanos, ¿cuál es el secreto? Pues mira, a mí cuando me preguntan este tipo de cosas, yo lo que digo son dos cosas básicamente. La primera, que lo que hagas, lo hagas con amor, porque si lo haces con amor, le puedes dedicar el tiempo quizá necesario y no te vas a aburrir, no te vas a cansar. Al contrario, puedes tardarte un poquito más de tiempo, pero vas a lograr tus metas porque es lo que te gusta. Y la segunda, que yo creo que a mí me ha, gracias a Dios, me ha ayudado mucho, es de que yo veo alguna oportunidad y la tomo, ¿me entiendes? O sea, aprovechar las oportunidades. Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, de abrir un, estaba yo como en mi zona de confort y hubo oportunidad de agarrar un buen local y a veces, tal vez yo no tenía la posibilidad económica en ese momento y yo decía, yo sé que puedo. Y lo hacía y bendito sea Dios, me ha ido muy bien. Y después me pasaba lo mismo y como que, no, o sea, los mexicanos decimos, aviéntate, ¿no? O sea, esto es como la expresión que tenemos nosotros, así como, ve por ello, ve por ello. Y hasta ahora me ha dado un muy buen resultado. Guau, impresionante. O sea, que vienes de una familia emprendedora, o sea, ese gen de emprender viene de casa. No, y fíjate, por ejemplo, una de las cosas que también es bueno recalcar es de que, sí, yo de hecho, yo llegué a este grandioso país siguiendo a mi familia. Yo era el último que estaba viviendo en Cancún y era muy bonito, playa, turismo, la pasaba muy bien, pero estaba solo. Y llegué a este país buscando a mi familia, a mis papás y mis tres hermanas estaban viviendo acá. O sea, ¿a los cuántos años llegaste acá? A los 20. Oh, no, sí, esto sí te creo que eres mexicano. Porque a veces uno dice, oh, soy colombiano, y en realidad preguntan y no, no nací acá. A mí nací acá, pero mi familia es la que es de Colombia o cosas así. En mi caso yo también vine acá a los 20 años. Claro. Entonces uno dice, sí, sí le creo porque ya uno a los 20 años es primero. Sí, ya, ya también se tiene. Ya te has definido otras cosas. Ah, no, o sea, que si viniste acá con las uñas, inclusive uno se estrella hasta con el idioma. Sí, claro. Con el racismo, ¿no? Que no debería existir porque estamos en el siglo XXI y uno diría, oh, no, yo la gente. Pero a veces uno se estrella con este tipo de cosas también. Sí, 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 es verdad. Pero yo creo que en mi caso, bueno, en cuanto al tipo de comidas, yo creo que después de la italiana y la china, que son las más comunes, la mexicana es como de las más ocurridas. La comida mexicana todo el mundo la conoce, todo el mundo la ha probado. Entonces yo creo que si das, si como que haces un conjunto de buena comida, buenos tragos, buen servicio, mostrarle la cultura, la gente responde muy bien. Y, Juan, háblanos ahora sí de esta combinación un poco extraña del tema de tantos colombianos por acá, más o menos qué porcentaje de colombianos que estás trabajando contigo y cómo fue que llegaron tantos colombianos. Y te voy a decir, realmente cuando tenía el primer restaurante, el segundo de hecho, que es en Garfield, yo decía como que no quería contratar otra raza y no por otra cosa. No, no, ¿por qué? Para mantener como el tema de... Exacto, porque si alguien llega a una mesa y te pide, no sé, unos chilaquiles, y tú no vendes chilaquiles, te preguntan, bueno, si no tienes chilaquiles, ¿qué me recomiendas? Y como mexicano sabes por dónde llevar a la gente, decirle que sé esto, que tradiciones, o sea, la información que tiene uno como mexicano, en un restaurante mexicano, es más amplia. Entonces yo por eso como que no quería contratar a gente de otros lados. Pero esto se dio, realmente contratamos tal vez a una persona y esa persona trajo a otra persona y otra persona. Pero, te voy a decir, y soy muy sincero, a mí me gusta mucho la raza colombiana, o sea, me gusta mucho el sentido de que ya lo traen en la sangre, lo traen nato, que son muy educados, muy amables, muy corteses al hablar, muy atentos. Entonces, esa forma de hablar, y hombres y mujeres, son muy amables. Y eso es una actitud de servicio que ya traen como nato. Entonces, yo estoy muy contento. Ya tienen el chismo, es necesario enseñarles. Sí, 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 eso es verdad, realmente. Entonces, es una de las cosas por la cual se ha acercado mucha gente de Colombia, y realmente yo estoy muy contento con esa raza. Qué chévere. Estuve por ahí, chismuceando el Instagram, y me hicieron una fiesta de Navidad, o sea, de acá, de la compañía. Sí. Y la verdad dije, como que, guau, me quedé impresionada, porque normalmente no lo hacen cuando es, digamos, algo un poco más informal, como sería el ambiente de un restaurante. Claro. Pero yo dije, cerraste los restaurantes con lo pendiente, si no estoy mal. Y ahí los vi, gozando, y yo digo, guau, o sea, eso deja mucho que pensar de quién está detrás, ¿no? Entonces, me parece de verdad que algo muy importante para resaltar, porque yo creo que has visto que justamente también, de una u otra manera, ese ambiente se percibe, ¿no? También en el trabajo, y qué chévere que tú les des esa oportunidad de tener ese momento de esparcimiento, y de que tú les des, pues, esos recursos para el desmadre. No, de verdad, también yo creo que ahora que tocas el tema, es muy importante para mí que la gente que venga a trabajar, que le vaya bien, obviamente, o sea, económicamente, que le vaya bien, pero que también se sienta a gusto de trabajar en esta empresa, ¿no? Entonces, eso lo tengo, lo he hecho todos los años, desde que abrimos la primera fortaleza, se ha hecho la fiesta de staff, pero es la primera vez que cerramos los restaurantes. Antes cerrábamos a las cuatro, y después nos veíamos en la fiesta a las siete. Pero, así como que yo decía, no, pues, los muchachos ya tienen que estar como tranquilos, las mujeres tienen que irse estresados a bañar rapidísimo. Dije, no, a lo mejor ese día cerramos todos los restaurantes, y yo solamente para, ese día es para nosotros, para disfrutar. Trajimos una banda, una banda regional mexicana. Y por qué no nos conocimos antes, para que me hubiera invitado yo aquí en Colón. Me encanta la música mexicana. Aparte que, yo no sé, es que tanto sepas, pero en Colombia es una cosa que es brutal. O sea, tú vas allá y le dices a cualquier ser humano de cualquier parte, a ver, canta ti una cancioncita de algún artista americano, una rancherita, quien no, con un tequila o un aguantiente. Es demasiado la influencia. Yo he ido dos veces a Colombia. Sí, sí, sí. He ido a Medellín y a Cartagena. Y no se quiso quedar por allá. Andaba ahí, andaba ahí, como que sí. Ay, como que sí, esas paisas. No, me encantó también la cultura, me encantó también eso, ¿verdad? Es una ciudad muy bonita, muy bonita. Como que tenemos mucho parecido la cultura colombiana con la mexicana. Es una cosa impresionante. Las tradiciones. Nos hemos ido mezclando mucho. Y yo, bueno, como te he contado, yo tengo aquí en el canal de YouTube y he visto, verdad, el cariño de ustedes, son muy abiertos a su cultura. Y hay una frase que ustedes dicen mucho, que yo digo, o sea, a lo aprecio porque siento que es muy sincera. Es decir, mi casa es tu casa. O sea, yo siento que algunas culturas como que no quieren acercarse mucho, pero definitivamente, ok, Colombia y México ahí son muy hermanos. Sí, realmente. Muy amigos. Y lo curioso es que geográficamente no estamos a hacer. No, no, no. Entonces, no sé. La música es súper, a los colombianos les encanta la música. Sí, sí, y la comida. El mariachi. Y el desorden. A todos nos gusta lo mismo. Sí. Ah, bueno, cuéntame un poquito de cómo fue tu niñez. Ok. Algo que recuerdes, tuviste, cómo fue en general, consideras que fuiste feliz o con muchos obstáculos difíciles, porque a veces yo creo que también eso a uno lo forma, de quien es hoy en día. Pues fíjate que ahí no te puedo decir nada así diferente. Realmente, sí, éramos tres hermanas mayores y yo era el único hombre y el más chico. Crecimos una familia unida. Mis papás estuvieron unidos 50 años. Mi mami falleció hace tres años. Pero hasta el último día que mi mami vivió, estuvieron viviendo con mis papás. Entonces fuimos realmente una familia unida hasta que, te digo, nos separamos cuando, buscando mejores opciones, emigraron a Estados Unidos primero mi hermana mayor, después se trajo a mis papás, mis otras dos hermanas. Y yo era el último que estaba viviendo, no en Puebla, sino en Calcún. Y como que también surgió esa idea de volverme a juntar con mi familia y fue algo muy bueno. Realmente, después, yo creo que volver a buscar a mi familia, volver a la reunión familiar fue una de las mejores decisiones que he hecho en mi vida, porque gracias a eso estoy haciendo lo que me gusta y gracias a Dios me ha ido muy bien. La familia es todo. Sí. Y motores. Sí, sí. Cuéntanos qué consejo le darías a alguien y qué es el grupo. Pues, como te voy a repetir, lo que a mí cuando me preguntan es eso. Yo creo que básicamente, y te lo vuelvo a repetir, hacer lo que te gusta. Y hacer lo que te gusta. Hacer lo que te gusta y hacerlo con mucho amor. Es como que lo básico que yo le podría decir. ¿Y qué pasa cuando llegan los obstáculos? Yo creo que todo va a haber obstáculos. Porque aquí los hubo y muy difícil. Muy difícil. Me imagino. No poco fue... Color de rosa. Color de rosa. Ahora, gracias a Dios, incluso hasta trabajo un poquito menos porque ya solamente me dedico como a visitar los lugares, a supervisar los lugares. Realmente, era difícil cuando, por ejemplo, había Garfield. Y al principio, fue, no un poquito, fue muy difícil porque, obviamente, la gente no conocía la marca. Yo era mesero, era teléfonos, era delivery, era... o sea, tenías todos esos... Hacía todo yo. Era un estrés increíble. Ay, no. Pero eso fue... Yo creo que como toda la gente al principio es un poquito difícil. Entonces, eso pasó también y estuve así de tirar la toalla. Yo me acuerdo que decía no puedo, no puedo, no puedo. No hay ambiente de sentías que no puedo. Y gracias a algunos amigos me aconsejaron incluso el dueño del edificio de Garfield y también me se dio cuenta que yo era trabajador y que yo era responsable y que yo prefería pues decirle gracias a dejar de pagar la renta. Entonces, se conjugó todo. Hablé con amigos, hablé con personas cercanas. Me dijeron no, no, no. Aguante un poquito. Ya viene lo bueno, ya viene lo bueno. Y él me perdonó tres meses de renta. Siempre están esas personas ahí dándote la mano, ¿no? Sí, yo estaba así de tirar la toalla. Y gracias a Dios, pues un poquito de tiempo después las cosas, no me puedo quejar, la marca va creciendo y todavía pues yo creo que tenemos metas más adelante. Pues lo estás haciendo muy bien. Muchas gracias. Siguen creciendo así que de verdad son restaurantes muy bonitos. El ambiente es súper chévere así que si ustedes tienen la oportunidad ya saben, visiten a las fortalezas. Obviamente aquí les contremos la información de todas las direcciones que hay para que vayan y pasen un momento agradable con sus familias, celebren, se tomen una buena margarita, un buen traguito que ya me dijeron que estaban buenas. Esa es la más importante. Aparte yo ya ya la he probado. Ya, si la comida no está muy buena con la margarita se la pasa, ¿no? Bueno, así soy yo personalmente. Yo digo, si usted me logra conquistar con el traguito, ya. Con la comida nos olvidamos de la comida. Ya, es porque si usted se toma la margarita todos le sabe rico, relajado, tranquilo. Ah, bueno, pues Arturo, de verdad, muchísimas gracias porque estamos que nos hemos ocupado y por darnos este espacio y por permitirnos, bueno, pues literalmente nos metimos al rancho y entonces es muchas gracias. Un placer tenerlo. Muchas gracias. No, 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 a ti muchísimas gracias y nada, pues que tengas un buen resto de día. Gracias. Gracias. Igualmente. Y qué mejor manera de despedirme con este sombrero. Bueno, amigos, espero que ustedes hayan disfrutado de este video tanto como yo disfruté de grabarlo. Tuve la oportunidad de interactuar con los trabajadores de este lugar. meseros, managers, bartenders y con el dueño de este gran imperio. Por supuesto, es decir, Arturo, muchas gracias por darnos este espacio, por darnos esta oportunidad y por ser un gran ejemplo de emprendimiento. Un ejemplo de aquí es que tienen ustedes un mexicano directamente desde Puebla triunfando en Estados Unidos, triunfando en el mundo. Así que ustedes ya saben qué mejor ejemplo y nada, pues ustedes ya saben que si quieren apoyarme es muy fácil. La única que tienen que hacer es darle un like a este video, suscríbanse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video. Nos vemos en la próxima. ¡Chai, chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!